Guanajuato, Grandezca de México, Secretaría de Educación, Delegación Región 6. Queridos alumnos, por ustedes trabajamos todos los días en Secretaría de Educación. Buscamos que te vaya bien en la vida y que tú sigas siendo la Grandezca de México. La Paz desde Pequeños La Paz se construye trabajando juntos, escuela y familia, en bien de nuestros niños y niñas. Este programa, La Paz desde Pequeños, tiene como objetivo promover la convivencia y la cultura por la paz dentro del programa denominado Rescate de Costumbres y Tradiciones. Esto es una iniciativa operada por el Sector 17 de Educación Preescolar y apoyada por el Área de Artes de la Secretaría de Educación de Guanajuato y el Área de Convivencia de la Región Sur-Oeste. En el programa participan más de 8 mil personas de 83 escolares de el Sector 17 que comprende los municipios de Irapuato y Pueblo Nuevo. Al respecto, el delegado, licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, se ha manifestado porque La Paz desde Pequeños se ha un fuerte impulso dentro de los jardines de niños que en estos momentos están operando este gran programa. ¡La Paz desde Pequeños!